¡Hola, Susy Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Si es primera vez que estás en este canal, yo me son... De nuevo. ¡Hola, Susy Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Si es primera vez que estás en este canal, yo me llamo Susy Mouris y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, como pudieron ver en el título de hoy, voy a hacerles un sketch. Ay, lo habla la persona que no sale en mi sketch porque vino... Ay, mira, hasta sales desenfocado. Lo dice la persona que literal llegó tarde. No me invitó, pónganme los bloopers llorando. Ya de hoy vamos a hacer escuela privada versus escuela pública. ¡Y Leo Estudy! Parecía una abuelita, mírenlo nomás. Aquí está Leo Estudy. Hola, soy Leo Estudy y me dijeron abuelita, así que ya no... Literal, es una abuelita. Entonces, vamos a empezar con este video, pero antes no te olvides de suscribirte a este canal y también seguirme en Instagram y está parecido aquí en la pantalla y también en el Instagram de Leo. ¡Hola! Leo, mi vida, despiértate. Ya es hora de ir al colegio. Faltan 30 minutos para que llegue tu voz, así que tienes tiempo para alistarte. Ok, mi amor. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justa tiempo. ¡Leo, despiértate! ¡Va a estar de la escuela! ¡Muévete! ¡Ay, voy! ¡Ve al trabajo! ¿Qué? ¡Se moquetaba! ¡Pasa un ratito, Shrek! ¿Qué hora es? ¡Las nueve! ¡No! ¡Me dejó el bus! Ni modo, me toca caminar diez mil kilómetros. Hola. Perdón, llegué muy tarde, me quedé dormido. No, no te preocupes, aún la maestra no ha llegado. ¿Qué? Buenos días, señorita. En el menú de hoy te podemos ofrecer sushi, cerdo de las brasas, caviar o ensalada César. ¿Qué va a querer hoy? Me da sushi, por favor. Listo, se lo traigo enseguida, señorita. Esta es la mejor escuela del mundo. Tengo mucha hambre. Vamos a ver qué nos mandaron. Ay no, ensalada de col. ¿A ti qué te mandaron? Chicharrones secos y sopa fría. Veamos qué hay en el buffet, ¿sí? ¿En serio un sándwich y una gaseosa por 200 pesos? Ni modo, otro día sin comer. ¿Me prestas un plumón, por favor? Ay no, no te preocupes. Ten, te regalo mi laptop. ¿Qué? Eh, ¿segura? Ay tú tranqui, baby. Yo tengo más de 50 laptops en mi casa. Incluso voy a pedir que me traigan una de ellas. ¿Cómo que otra 50 más? Hola, Rogelio. Hola, ¿cómo estás? Lo siento, ¿cómo estás, Rogelio? Oye, ¿me puedes traer otra de mis laptops? Por favor. Sí, otra vez se lo presté al mercado. Muchas gracias, te amo. ¿Qué se escucha? O sea, hola, baby, es mi helicóptero. Oh, Dios. Rogelio, aquí, aquí, sí. Gracias, baby. Te amo. ¿Qué carajo? Bueno, alumnos, tomen, ok. Oye, ¿me prestas un plumón? Es que se me olvidó. Yo tampoco tengo. Oye, se me olvidó mi plumón. ¿Me puedes prestar uno? Ok, pero solo tengo uno. Lo podemos usar un ratito y un ratito. Ok. Pero nuestra niñita de cuatro años... Gracias. Ey, lo está usando. Disculpa, yo también lo estoy usando. ¿Qué no? ¿Qué te pasa? Pero ya, dame, me toca a mí. Trata la vida de Julio. No, a mí. Pero a mí, a mí, a mí. Excelente. Ok, estudiantes. El problema es muy simple que tenemos el día de hoy. Tenemos un campo de cultivo que produce toneladas de frutas. Pero tan solo una tonelada y media llega a comercios. ¿Qué significa esto? Mis, mis. Significa que probablemente se están robando un cuarto de la cosecha. Entonces. Esto significa que tenemos que despedir a los empleados. Muy bien, Leonardo. Tienes un 10. Yes. Ok, alumnos. El problema es muy fácil. Si tenemos 20 manzanas... Ay, no hable de comida que hoy no almorcé. Gracias, González. Pero si se llevan 10, ¿cuánto nos queda? ¿10? ¿La mitad? Exacto, González. Exacto. Se lleva la mitad de todo. Como cuando mi ex me dejó. Sería de chisme. Entonces yo le dije. Hostia. Si tú te vas. Ni se te ocurra volver por esa puerta. ¿Y él qué le dijo? Ay, González. Ay, González. Tú no vas a creer la vergüenza de hombre que sé. No. ¿Y yo qué pensaba? Yo no conocí que era un buen hombre. Y que me quería mucho. Bueno, ahora sí termino el video de hoy. Ahora que no les guste, ¿te imaginas? No, sí. Dejen su like, por favor. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo en la pantalla. Ahora están las mías. Y aquí está la de Leo. Editor, quítaselas. No. Vuelveselas a poner en toda la pantalla. Pongan las redes sociales de Leo. Aquí en chiquito. Bueno, también no te olvides de suscribirse a este canal para que tú no seas tan linda familia de Susy Lovers. Y también activa la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y aquí les dejo los saludos de la semana. No olviden compartirlo con todos sus amigos. Y caramba. Y nos vemos en el próximo video. Bye, Susy Lovers. Los amo.